Dios les bendiga a todos aquellos que escuchan palabras de ánimo de parte de Adonai el Señor. Qué buenas son las promesas de Dios. Él nunca nos ha fallado ni nos va a fallar. La palabra nos enseña que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Eso nos da gozo, eso nos da alegría, saber que Dios lo que promete, lo cumple. La Biblia dice en el libro de Esclesiastes, capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. En otras palabras, cumple lo que prometes. Si no, no hagas promesa si no las puedes cumplir. Quizás se ha dicho a Dios, voy a orar por la paz de Israel todos los días. Voy a orar por todos los perdidos cada día. Si tú me das un buen trabajo, si mi familia se convierte a Cristo, si yo tengo mi finanza próspera, yo te prometo que te voy a dar, yo te prometo que voy a hacer. Cuántas promesas se le hacen a Dios y casi ninguna se cumplen cuando Él cumple sus promesas. Así que te dejo con esta palabra. Cumple lo que le prometes a Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios siga y siga dándote de su paz. Chalón. Amén y amén.